LOS ANTES DE FUTUROS Ehhh, qué... ¿Ando estamos...? ¿Qué es esto? Eh, 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 eh... ¿Qué es esto? Que lo tengo que estimular a Tacho, porque si no, ese mago de mierda no hace DPS y que, bueno, no tiene más nada... Yo creo que va a ser el mismo DPS... ...alpaño... ...que con la magia... Jajaja... ¡Diego! No estoy... Ehhh... Mierda, no sé qué quiero... Me imagino que ese es muy venoso lo que creen Aricu mira como a Gine le huele otra vez Hagan DPS, el tanque no puede estar pasándolos Yo no sé a quién cómo estáis pasándolas porque yo voy arriba Y yo voy abajo tuyo ¿Lol? El tanque Al tanque, al tanque, al tanque Todos con el osito cariñosito Le pide permiso a un pie para mover el otro Es toda la masa que hay que mover ahí Son 74.500 de masa de resistencia muscular que hay que mover Resistencia muscular Era como la pinta bonito Como te dicen ahora Ricky Martin, boludo que le haсли un chique jeje Increía jajaja Más de esos sordos hue accommod 요 Viejo, calvo, madrica y sordos No erstmal para el który ¿Y cómo sabéis que está calvo? Porque la otra vez lo dijo La otra vez lo dijo Que tenía que comprar el shampoo para que no se le cayera el cabello Que no se que mondan Yo uso jamón para lavarme el cabello Ah bueno, mira Saco la granza de la vaca y me lavo con eso El shampoo Ahora le decís shampoo No usas shampoo sino usas jabón para que le mantenga más fuerte Que falta que compre shampoo panten también Vos sos re puto Jorge Jorge Dame Sabi ¿Cómo que te vas a dar Sabi? Pedazo de mierda Donde de puto No es yo Jorge ¿Cómo que te voy a dar Sabi? Es pelas El... así es ¿Como? ¿Qué dijiste? ¿Que cómo puedes ser tan gay? Diego, sacatela de la boca, Diego, sacate de la boca Sí, sacate de la boca, Diego El micro a la boca, Diego, y lo otro, no Marco, ponte escudo de tierra y ves pa' la mesa Pa' la mesa, pa' la mesa, Kimi, pa' la que mesa Pa' la que mesa, que más aplaudo Pa' la que mesa, que más Benjamín, Benjamín, Benjamín Algún día, Diego, vas a ser decente ¿Sabes cómo pedirle comentación? Vos, vos es el que me haces acá, es de quicio Así que no te vengas a hacer, mi labia Qué hijo Eso es muy bien